Y ahora no puedo dormir. No sé si es por la F, o por el G, o por el C. Éramos tres, éramos yo, Íñigo y José. No sé por qué lo acabo todo con qué. Tendrá que ser por el G. Sedación, analgesia y anestesia. Anestesia y anestesia, lo que quiero yo. ¡Usted es maricón! El legal tenía que ser la bulia, la apatía, la falta de espontaneidad. ¿Vosotros creéis que si yo me tomo todo esto junto me moriré? La vida son dos días, que dos días se acaba la vida y yo estoy hasta los cojones de tener que encajar, coño. Venga, aquí estoy, Dionisio. Follando entre las luces de los móviles que alumbraban las caras de los que estaban allí. ¡Mefe! Una raya de Mefe y todo estará bien. ¡Ahí está, que te caigues! Sentí la felicidad más plena. ¿Eso qué es? ¿Qué droga es? Melting away.